Era cuando son las 10 y 30 de la mañana del 6 de mayo del año 2021. Nos vinimos con inspección, se ofrece solamente usted el pico al camarógrafo, con César Sanguinetti. Vamos a hacer una inspección ahí a Guasimaldi, nos comprometimos. Ahí nos dirigimos por la radio, está muy sucia, mucha basura. Hablé con el alcalde Rafael Morales y hoy le estamos aplicando un plan de despego, un plan callapa, así que lo voy a llegar en sorpresa. Mira, me vine con un taxi, calladito, sin nadie y vamos a llegar de sorpresa. Vamos a aplicar hasta ejer, revisión, rectificación en el curso, reunirnos con la comunidad, plan de acción, un trabajo en conjunto con el Poder Popular, con UG Chelo, jefe de Cayo, jefe de comunidad, ese extraordinario urbanismo, bello urbanismo. Pero hay que terminar de organizar el Poder Popular. Maracay, juega limpio, como dice el municipio, y nosotros venceremos.